Gracias. Muchas veces la motivación y el equipo hace más que no. Ahora vamos a hacerle bailar en la jaca. ¿Quién quiere grabar un ratito? ¿Quién va a jugar? ¿Quién va a jugar? ¿Quién va a grabar? ¿Quién va a grabar un ratito? Se va a poner. Ya, le da al botón, pone grabado, le da al botón este. Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis aficiones. Me gusta el fútbol, con los gritos y los goles se me saltan las pasiones. Me gusta el fútbol. ¡Háganlo, rebota el córner! ¡Uy! Me gusta el fútbol, en casa, los domingos por la tarde, la mayor de mis aficiones. Me gusta el fútbol. Me gusta el fútbol, con los gritos y los goles se me saltan las pasiones. Me gusta el fútbol, con los gritos y los goles se me saltan las pasiones. Me gusta el fútbol, con los gritos y los goles se me saltan las pasiones. Me gusta el fútbol, con los gritos y los goles se me saltan las pasiones. Me gusta el fútbol, con los gritos y los goles se me saltan las pasiones. Pega el cuerpo. Toma. Vámonos. Vámonos. Mi cara del otro partido. ¡Vale! ¡Claro! ¡Vamos! 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 ¡Solo! ¡Solo, solo! ¡Eli! ¡Suscríbete! 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 Se va Antonio, bien ¡Abre todo la hora! ¡Ay, ay! ¡Mira Coco! Sí, tranquilo ¡Vamos! ¡Abba todavía! ¡Viva, pacto! ¡A Dubai, pacto! No se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va, no se va, no se va